Esta es Brown Multipractic. ¿Y qué hace? Nada más que esto. Bate, raya, licúa, pica, muele y corta en rebanadas. Hace mayonesa, bizcochuelo, crema chantilly, clara punto nieve. Hace licuados, raya, pan, zanahorias, queso, chocolate, corta papas fritas. Hace puré, hace paté, pica, carne, cebolla, ajo y perejil, graniza, hielo, amasa, pastas y bollos para pizza. En un pequeño espacio y en un solo recipiente. Fácil de usar y fácil de lavar. Perdón, ¿qué hace? Brown Multipractic. Lo hace todo. Lo hace Brown.